No perdono todo lo que te espera No soy el simple corazón de enamorar No quiero tanto para darte a ti igualdad Quiero bailar contigo hasta que te enamores Y que se quede con nuestros sueños sobre vos Y que se quede con nuestros sueños sobre vos Y que se quede con nuestros sueños sobre vos Y que se quede con nuestros sueños sobre vos Y que se quede con nuestros sueños sobre vos